Después de instalar el Iso Solar a la mami, decidí montar un sistema solar para mí. Desde 139 al mes, tranquilo. Y la familia, segura. Hacer switch a la energía segura con Iso Solar. Y llegan los saludos con todos los niños de Gran Tatín, el libro de oro de Tatín. Aquí están todos los nenes. El festival del niño de Tatín. Muy bien, Tatín, mira, saludos a Miguel Rivera, Anissa Miranda y Picú de Jaiuya y sus tíos Rafi. Así que saludados a todos allá de parte de Raymundí. Todo Puerto Rico gana. Mañana estoy pensando en hacerme un delicioso buffet de cerdito. Las costillitas. No se mete el lío. No se mete el lío. Mire que está por ahí el bolso y está coja por ahí. Tatín, saludos ya. José Caco Santos, bombón el cartero. Cumplió año. Payaso Jobolín que te mejore. La Diana José Manuel García de North Carolina. Cumple también cinco añitas Miguel B. García. Vázquez, cambia papá. Dios mío. Dale, Chencho. Chencho, dale. Yajiro Mar Rivera que cumplió 15 años. Bexy Fernández. Javier Meléndez de Tía. De parte de Tía María Meléndez. Adiel Marí. Heriberto González de Dakota del Norte. Rosalita Morro que se gradúa de la escuela el jueves. De octavo grado de la escuela Juan D. Estup de Cibra. Sí, sí, ahí. Y nuestro mago en sí que cumpleaños. Felicidades, mago. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí que estamos en vivo. El programa del pueblo. Te veo ahora. Con Alex DJ. Con Chencho.